Desde INPLAST estamos organizando la segunda edición de OKPLAST, que es nuestro foro sobre legislación de materiales plásticos desde un punto de vista horizontal, no focalizado en un sector concreto. Nuestra primera edición fue en 2016, tuvo una asistencia bastante importante, pero en esta nueva edición lo que queremos es tratar temas que no se abordaron en la edición anterior o bien ver actualizaciones sobre temas que han sufrido variaciones durante estos dos años. Por ejemplo, trataremos temas concretos como cómo está la situación del dióxido de titanio y su relación con los materiales plásticos, en qué estado están los nanomateriales o cómo está la situación en distintos países del bisfenola. Aparte de esto, trataremos otros temas más horizontales como economía circular, importación-exportación, normalización, etc. Un punto importante que siempre es la legislación de contacto alimentario, pues se abordará en este evento viendo las legislaciones en otros países del mundo distintos de Europa, como por ejemplo en Estados Unidos, o bien viendo algunos temas concretos de actualidad, como cómo se gestiona el tema de Nías, abordado a casos concretos, cómo se gestiona el tema de aceites minerales o de materiales reciclados. Por todo esto, es un programa muy amplio que creemos que puede ser de vuestro interés y esperamos contar con vuestra asistencia a nuestro evento.